¿Cuáles son los retos que enfrentan los organizadores de eventos teniendo en cuenta que esta nueva realidad ha cambiado todas las estructuras? Para hablar de este tema, tenemos hoy a Guillermo León Pajón Carmona. Él nos va a hablar de este tema a los que hacemos eventos. Guillermo León, ¿qué tan importante son los eventos para los países? Los eventos se han constituido en grandes dinamizadores de las economías locales y nacionales, en especial aquellos que tienen que ver con el turismo de reuniones, conocido como turismo maíz. Por ejemplo, las ferias, los congresos, las convenciones, las reuniones empresariales, los conciertos, los festivales, generan una gran derrama económica en las localidades porque traen transporte, traen lógicamente todo lo que tiene que ver con diseñadores, la gente que monta los stands, los restaurantes, los bares. Toda la dinámica comercial, la ocupación hotelera es altísima cuando ocurren estos eventos. Y además se está generando una imagen de país que es muy importante donde se muestra que estamos haciendo algo no solamente local, sino internacional, que hoy las redes sociales nos permiten viralizarlo. Y eso pues trae una derrama económica que lógicamente hoy cuando nosotros dejamos de ser una ciudad industrial, pues somos una ciudad de servicios. Se dice, por ejemplo, que un turista de reuniones trae más o menos tres veces más que un turista vacacional y en promedio se está gastando unos 465 dólares. Entonces, tenemos que entender que el turismo realmente aporta mucho a la economía de los países. Somos grandes generadores de puestos de trabajo. En Colombia hay 1.800 empresas, por ejemplo, dedicadas al turismo de reuniones. Feria de las dos ruedas, por ejemplo, está generando unos 6.000 puestos de trabajo en cada versión. Y hoy, ojo, del PIB turístico, los eventos o el turismo más de reuniones está generando el 22.8 del PIB del turismo. O sea, mire que estamos casi en el 25% de lo que es el turismo en general. Y, lógicamente, hay que entender que en los últimos años, estas divisas que han generado los eventos han ido creciendo. Para el 2018, por ejemplo, se decía que hemos generado 84 millones de dólares en turismo más que se han quedado en el país. Y el impacto mundial de las exposiciones es de 165 mil millones de euros a nivel mundial. Miren lo importante hoy en esta parada de la pandemia. Es muy grave lo que está ocurriendo hoy en los centros de convenciones y todo lo que trae en ciudades que hoy viven, por ejemplo, del turismo de reuniones o de los eventos. Y la mayoría del PIB de los países se genera por los servicios. Muy bien, Guillermo. Qué rico tenerte por acá con nosotros en Negocio en tu Mundo. Y te quiero preguntar, como experto en el sector, ¿cómo han vivido las empresas de eventos esta crisis? Muy complejo. Yo creo que nadie se esperaba esta película. Esto es una película de esas que veíamos de ficción. Y nosotros estábamos en el mejor momento como ciudad, como país en el tema de eventos. Nosotros teníamos en mi empresa dos proyectos muy fuertes, totalmente comercializados, uno para mayo y uno para junio. Uno de ellos con ocupación de 39 mil metros cuadrados de plaza mayor, ocupación total, 35 países. Y muy complejo, devolver dinero, suspender. Los expositores han sido muy comprensivos, muchos de ellos se han quedado, han creído en los proyectos. Pero la para ha sido total y yo creo que no es una para para cuatro meses ahorita. Esto es una para para 11 meses. Fuimos el sector, la industria, que primero fuimos afectados y creo que vamos a ser los últimos en reintegrarnos. ¿Cómo lo hemos vivido? Pues muchas empresas de producción de eventos, es decir, los que tienen talleres, pues han hecho dispensadores, han hecho escritorios para teletrabajo, han hecho muchas cosas, tapetes, etcétera, etcétera. Otros que tienen esa vocación comercial, pues están comercializando tapabocas, antibacteriales. Bueno, otras, si tienen flujo de caja, pues tienen a su equipo personal, el personal que está trabajando en teletrabajo, perfeccionando conocimiento, capacitándolos, mejorando procesos y mirando hasta dónde aguanta de acuerdo a su flujo de caja. Muchos totalmente cerraron, totalmente despidieron al personal, no esperaron nada. Otros hemos despedido temporalmente nuestro grupo de colaboradores y hay empresas que ya han cerrado totalmente. Muchos han entregado sus locales o han reducido sus locales y oficinas. Y quizás esto nos lleve a repensar el negocio y a pensar de una manera diferente, pero ha sido muy, muy, muy complejo este tema de la pandemia y especialmente de las cuarentenas que nos encierran y hay mucha incertidumbre. Bueno, desde ASU Eventos, la asociación del sector de los eventos que hemos hecho, acompañando a nuestros afiliados, a los empresarios, llevándoles esperanza, llevándoles solidaridad. Creamos un fondo de solidaridad para apoyar a estos freelance o la gente que no tiene empleo, compartiendo información, compartiendo disposiciones del gobierno. Creamos una red de apoyo y conexión, este vende esto, este tiene aquello, este necesita esto, este necesita aquello. Entonces hemos creado una red colaborativa, nos hemos capacitado, hemos generado conversatorios, unos webinars para mantenernos ocupados y aprovechar este tiempo, proponiendo estrategias. Y hemos hecho mucha representación gremial, haciendo visible el sector, haciendo visible la problemática y generando también algunas propuestas en algunos entes locales, nacionales y haciendo inclusive parte de algunas mesas de trabajo para analizar esta situación. Y bueno, ahí estamos dando esperanza y esperando a ver qué vamos a hacer hacia el futuro. Guillermo, de verdad que ha sido muy traumático el tema, sin embargo, cuéntanos cómo cambiarán los eventos hacia el futuro, hacia esta nueva realidad. La pospandemia sigue siendo una incertidumbre. Uno no sabe qué puede pasar. Lo primero es que puede haber una guerra de precios, lo cual sería muy grave para el gremio. Por el desespero que hay económico, pues la gente tiene deudas, tiene problemas del pasado pospandemia. Los clientes van a ser mucho más cuidadosos con los contratos, literal, la gente va a mirar ya la letra menuda, el caso fortuito, fuerza mayor. Van a ser mucho más cuidadosos con los anticipos, con el manejo del dinero y con los recursos. Vamos a tener que tener mayor control de la sanidad y la bioseguridad. Los eventos creo que van a cambiar en eso. Van a ser más cortos. Yo creo que no van a haber eventos muy cortos. Se va a cuidar mucho el aforo y la densidad en los recintos y en los eventos, porque va a quedar como ese chip de la pandemia. Entonces, hay una cosa que sí es clara y es que vamos a tener eventos híbridos. Lógicamente descubrimos una parte digital que es complemento. No podemos decir que es el todo, sería un error. Los eventos presenciales siguen siendo supremamente claves. Van a haber menos desplazamientos de visitantes y expositores internacionales. Creo que van a ser eventos muy locales. Los recintos deberán ser solidarios con los organizadores y probores de eventos, porque lógicamente vamos a necesitar más áreas para generar algo más de distanciamiento y vamos a entrar demasiado aporreados en una pospandemia. Y hay que entender que todo esto nos demostró que ya hay que pensar en eventos para la generación Z, que es una generación que está pidiendo unas experiencias diferentes en lo digital y en la presencialidad. Y lógicamente vamos a ser muy, muy previsivos en las negociaciones con proveedores y clientes, porque esto nos cogió de una y no sabemos hacia el futuro qué puede pasar. Entonces vamos a ser mucho más cuidadosos con la manera de administrar y llevar nuestras empresas pospandemia. Guillermo, me parece muy importante que nos quede muy claro a todos ese gran aporte que le brindan los eventos a la humanidad. Bueno, hay muchos aportes. Yo creo que los eventos han sido milenarios. De hecho, en las plazas públicas se hacían eventos para el trueque, para el encuentro, para la oferta y la demanda. Y hay una cosa que es cierta, nosotros estamos en el negocio de la gente. Los eventos conectan a las personas, las reúnen, les hacen vivir experiencias. Estamos en una industria de conectar y de relacionar a las personas, generar espacios para los negocios, la concertación de negocios, la perfección de negocios, para compartir culturas y pensamientos. Pero podríamos decir, ah, la virtualidad también lo hace. Sí, pero no es lo mismo. Jamás podemos comparar, yo viendo un partido de fútbol en la casa, viéndolo en un estadio, jamás se podrá compartir un concierto, usted viéndolo en un Instagram. La idea, usted estar viviendo la adrenalina, la emoción y el vibrar de la música. Entonces, tenemos que entender que generamos acciones, generamos actividades, encuentros para relacionar a las personas, para establecer vínculos. Nosotros estamos en un negocio de nexos, de contacto y de correspondencia entre los humanos. Y eso va a ser muy, muy importante para la humanidad en esta pospandemia. Nosotros vamos a ser claves, claves, pospandemia, para volver a conectar a las personas. Porque debemos entender que hay que hacer sentir, hay que hacer vivir las experiencias y los eventos son claves en eso. Nosotros estamos en una economía naranja, que es la economía de la creatividad. Y eso está en los circos, los conciertos, las ferias. Usted siempre va a buscar la novedad, cuál es la creatividad que nos van a ofrecer los expositores. Lógicamente, para la humanidad los eventos han sido dinamizadores culturales, sociales, económicos. Y llevamos, lógicamente, esa alegría, ese conocimiento y ese bienestar. Y finalmente, podemos decir que un gran aporte que tienen los eventos a la humanidad es que creamos esas estrategias que permiten la continuidad y la sostenibilidad a las empresas. Hacerse invisibles, contactarlas, generar estrategias de comunidades para generar procesos, iniciativas de desarrollo, bienestar y crecimiento. Entonces, mire que los eventos son muy importantes en la conexión de los seres humanos para generar y visualizar y, digamos, plantear las estrategias de desarrollo de las comunidades y de los países y, lógicamente, de los seres humanos. Guillermo, ¿qué deben cambiar los empresarios de eventos para el futuro? Yo creo que hay muchas cosas que van a cambiar y que vamos a cambiar los empresarios. Bueno, esto nos cambia de alguna manera el chip, nos hace repensar, la famosa palabra reinventarnos, de desaprender, aprender. Yo no sé cuántos webinars y cuántas capacitaciones yo he asistido, pero de alguna manera con mi equipo que tengo aún, hemos entendido que hay cosas que tenemos que modificar hacia el futuro. Los empresarios van a tener que ser mucho más cuidadosos con el dinero que no es el dinero de ellos. O sea, si un concierto no se ha ejecutado, yo no me puedo gastar el dinero del concierto porque dicen que vendrán más pandemias. Y, lógicamente, el cliente también va a ser mucho más cuidadoso con los dineros que le va a entregar a un empresario de eventos. Entonces, vamos a tener que ser mucho más cuidadosos en el manejo del dinero, en las reservas de esos dineros que no nos pertenecen de una feria, de un evento, va el empresario a tener que tener una cultura del ahorro, un control estricto al presupuesto. Muchos colegas me han dicho, yo no sabía que gastaba tanto. La pandemia me demostró que gastaba mucho. Y creo que eso nos va a hacer mucho más previsivos. Va a haber mucho control del crédito y los anticipos. Y yo, personalmente, creo que va a haber un tema de mayor control a la productividad de nuestros empleados, porque esto también nos dejó sacar el iceberg que estaba escondido y que la pandemia nos ha permitido analizar más procesos, productividad, eficiencia y eficacia. Creo que vamos a ser mucho más exigentes en la contratación de personal, mucho más profesional, buscando que estos profesionales tengan mayores conocimientos, mayores capacidades. Y definitivamente nos vamos a tener que adaptar a un modelo de teletrabajo con menos, quizás, horas de desplazamiento. Vamos a tener que contemplar todas esas normas, que ya lo decía anteriormente, de bioseguridad como algo importante. Ser más previsivos y el futuro va a seguir siendo incierto y eso nos va a cambiar de alguna manera la manera de ver el presente y el futuro. Y definitivamente va a haber una transformación digital. Creo que entendimos lo importante de la transformación digital, de generar procesos y de generar acciones, que yo creo que nos adelantaron cinco o diez años. Vamos a tener un retroceso, decía algún experto en la economía y en la parte social, de diez años, pero creo que vamos a tener un adelanto de por lo menos diez años en lo que es la parte digital y la manera de trabajar. Guillermo, pues de verdad que muchísimas gracias por compartirnos esos aprendizajes. Nos queda muy claro que no solo nos deja dificultades esta situación, sino que también son grandes enseñanzas para aplicar en nuestros sectores. Muy bien, este es nuestro programa de televisión y de internet, Negocios en tu Mundo, Inspiración para la Cultura.